¡Vuelve! 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 Señoras y señores, estamos en el séptimo concurso nacional de la duraddad. Sabemos que el público espontáneamente tiene que aplaudir Nosotros no tenemos que hacer las urnas ni nada, señoras y señores Aquí tenemos al jurado para que califique Y de esa forma se va a desarrollar correctamente ¡Urra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, cándicos! ¡Vamos, Micho! ¡Vamos, láshicos! ¡Vamos! Señoras y señores, fue la participación de la primera institución de una litera, la Asociación Cultural Auténticos Amantes.